Cada 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el día de la no violencia contra la mujer para denunciar la violencia que ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Esta fecha conmemora el asesinato de las tres hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, militantes opositoras a la dictadura que ejerció por más de 30 años Leonidas Trujillo en la República Dominicana.